Hola amigos, yo soy José Guillermo Cortines y pues quería felicitar a Sócrates porque está lanzando su primer calendario. Yo de calendario la verdad no sé mucho, los únicos que he visto es de Julián Gil, que ya no se puede quitar la camisa de la gente porque está gordo y viejo. Pero fuera de eso, este de Sócrates yo tuve la oportunidad de verlo y está óptimo, así que les pido a todos ustedes que se den el chance de comprarlo y tenerlo porque es una obra de arte. Más que un calendario, un simple calendario para basarlo y ver los meses, es una obra de arte, unas fotografías buenísimas, así que apóyenlo local. Lo digo por mí también, tal vez. Amigo soy Julián Gil, estoy aquí en la República Dominicana apoyando a un gran talento, el comunicador Sócrates Salva, que como todos saben está lanzando su calendario 2014, el cual tuve la oportunidad de ver y de verdad que lo felicito, es un gran paso. Yo tuve la oportunidad de hacer calendarios, 8 en mi carrera y fue un vehículo muy importante para mí, así que compren y apoyen lo de aquí, lo del Platano Power. Sócrates, muchas felicidades y mucho éxito. Música Música